¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a restar polinomios. Vamos a resolver un ejercicio donde los polinomios solamente están encerrados en paréntesis y hay un signo menos entre ellos, ¿verdad? Esa es una resta. Pero también vamos a resolver ejercicios donde aparece la palabra restar cuando escriben la resta de esta forma. Vamos a explicar las dos formas y empezamos por esta en este momento. Para restar este tipo de polinomios que están en paréntesis, lo primero que vamos a hacer es quitar los paréntesis. Vean que al principio de este paréntesis tenemos un signo más. No se suele colocar, pero ahí está. Luego el término que está dentro del paréntesis, pero el primero, este 4x al cubo, es positivo también. No se suele colocar el signo, pero ahí está. Para quitar los paréntesis voy a multiplicar el signo de afuera, que es este más, por los signos de todos los términos que están dentro del paréntesis. Empezamos con este, más por más, me queda más 4x al cubo, más por menos, menos 5x al cuadrado, más por menos, menos 8x, más por más, me queda más 3. Y de esta forma pues ya quité el primer paréntesis. Quitamos el segundo paréntesis de la misma manera. Este 2x al cubo es positivo, no tiene signo, pero se lo podemos colocar. Y esto nos sirve para multiplicar los signos, menos por más, menos 2x al cubo, menos por más, menos 4x, y menos por menos, me da más 6. Una vez que hemos quitado ya todos los paréntesis, lo único que me queda es reducir los términos semejantes. ¿A qué me refiero con esto? Y es que debo de revisar, por ejemplo, cuántos términos con x al cubo como parte literal, hay en todo el polinomio. Me doy cuenta que aquí tengo 1, más 4x al cubo, y por acá hay otro, menos 2x al cubo. Pues estos dos términos son semejantes y por lo tanto se pueden operar. Cuando digo operar es una suma o una resta. No precisamente porque estamos hablando de resta de polinomios, se van a restar todos los términos. Tienen que tener mucho cuidado porque depende de los signos. Lo primero que voy a hacer es copiar la parte literal, x al cubo. Y los coeficientes se operan, más 4, menos 2. Voy a copiar por este lado el más 4 y el menos 2. Recuerden que signos distintos se deben de restar, así que 4 menos 2 me da 2. Pero conservo el signo del número más grande, y el más grande aquí es 4. Como tiene signo positivo, el resultado también será positivo. De tal manera que aquí me queda más 2x al cubo. Y ese es el resultado de más 4x cubo, menos 2x al cubo. Ahora voy a revisar el x cuadrado. Tengo menos 5x cuadrado, y ya no hay otro término con x cuadrado. De tal manera que esto solo lo tengo que bajar. Menos 5x al cuadrado. Ahora reviso los que tengan x como parte literal. Aquí tengo menos 8x, y de este lado tengo menos 4x. Coloco la parte literal porque solamente se va a copiar. Y tengo que operar menos 8 menos 4. Ponemos por este lado, menos 8 menos 4. Signos iguales se suman, así que 8 más 4 es 12. Pero conservo el mismo signo, así que mantengo el signo menos. Y así que este es el resultado, menos 12. Ponemos por este lado, menos 12x. Menos 8x menos 4x me da menos 12x. Y aquí está lo que yo les decía. Que no precisamente se van a terminar restando los términos. Los polinomios se están restando. Pero una vez quitamos los paréntesis, y nos toca reducir términos semejantes. Todo dependerá de los signos de estos términos. Ya por último, vamos a operar los términos independientes. O sea, los que no tienen variable. Más 3, más 6. Más 3, más 6. Signos iguales se suman. 3 más 6 es 9. Y más y más me da más. De tal manera que el resultado es más 9. Y este es el resultado de esta resta de polinomios. Tomen en cuenta que el signo más al principio no se suele colocar. Así que también lo podríamos dejar como 2x al cubo, menos 5x cuadrado, menos 12x más 9. También podría ser de esta forma, pero no hay mucha diferencia. Veamos ahora el otro tipo de resta. Tenemos acá otra forma de representar la resta. De 5a cuadrado, menos 3a más 7, restar 9a cuadrado, menos 4a más 8. Lo que tienen que saber ustedes es que el polinomio que se encuentra después de la palabra de, no sufre ningún cambio. Y solamente lo voy a bajar. Así que voy a colocar por acá, 5a al cuadrado, menos 3a más 7. Solamente lo voy a copiar. Y el polinomio que se encuentra después de la palabra restar, o sea, todo este polinomio que está aquí, este sí va a sufrir un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Pues que sus signos van a cambiar. Si son signos positivos, cambian a negativos. Y si son negativos, cambian a positivos. Pero esto es específicamente para el polinomio que está después de la palabra restar. De tal manera que este 9a cuadrado, que es positivo, lo vamos a colocar como menos 9a al cuadrado. Este menos 4a lo vamos a colocar como más 4a. Y este más 8 como menos 8. Y de esta forma, ya que quitamos esta forma de representar una resta, y ya tenemos todos nuestros términos en un solo polinomio, nos toca reducir términos semejantes. Y empezamos con aquellos que tengan a al cuadrado. Aquí tengo 5a al cuadrado, que por cierto es positivo. Y por acá tengo otro, que es menos 9a al cuadrado. Pues tengo que operar estos términos semejantes. La parte literal solamente se copia, ahí se recuerdan. Y lo que realmente se opera son los coeficientes. Más 5, menos 9. Más 5, menos 9. Lo voy a operar por este lado. Signos distintos se restan, así que 9 menos 5 es 4. Pero conservo el signo del número mayor. Menos. Y ya tengo el resultado. Menos 4a al cuadrado. Ahora voy a operar todos aquellos términos que tienen a como parte literal. Y aquí tengo otro. Así que tengo menos 3a más 4a. Copio la a como parte literal. Y debo de operar los coeficientes. Lo voy a hacer aquí. Menos 3, más 4. Signos distintos se restan. 4 menos 3 es 1. Pero conservo el signo del número mayor. El mayor es 4 y su signo es positivo. De tal manera que tengo más 1a. Y ya para terminar voy a operar los términos independientes. Más 7 menos 8. Vamos a poner aquí. Más 7 menos 8. Es igual a signos distintos. Se van a restar. Me queda 1. Y conservo el signo del número mayor. O sea, el signo menos. De tal manera que aquí me queda menos 1. Pasando en limpio este ejercicio. Me queda así. Menos 4a al cuadrado. Este 1 como coeficiente no se suele colocar. Así que solo dejamos más a menos 1. Y este es el resultado de esta resta de polinomios. Pero la resta pues está expresada de una manera distinta. No está con paréntesis. Pero de igual forma el procedimiento es sencillo. Si este video les ha sido de utilidad. Les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas en los comentarios.